Roban a piso 21 al salir de un show. En sus redes sociales, Tim, líder de la agrupación, anunció que fueron víctimas de un atraco. El cantante explicó que les hurtaron los eneos que usan en sus shows y que estos están hechos a la medida de cada integrante. Crece escándalo financiero de Shakira. La familia de Piqué salpica a la cantante en un nuevo escándalo financiero. Según comentó Jordi Martín, el responsable de que la colombiana tenga problemas en el viejo continente se debe a su suegro Joan Piqué, quien era el responsable de su contabilidad en Barcelona. Fan sorprendió a Maluma en su show. Durante uno de sus shows en Estados Unidos, el cantante se conmovió al recibir un tierno regalo de una fan. Maluma, quien estaba acostumbrado a recibir ropa interior, no logró disimular su emoción al recibir un par de zapatos para su bebé Paris. Viernes de estrenos. En este día de estrenos musicales, Mi Gente 3.0 te deja las producciones que están en tendencia. Por un lado, tenemos a Juliana con su álbum, Mar Adentro, el cual viene con un documental y la experiencia de crear en seis días todas las canciones. Por el otro, Esteban nos presenta una bachata en por Nostalgia.